¡Suscríbete al canal! Llegamos al barrio San José Obrero, para ser un poquito más específico estamos en 9 de julio y quinta, estamos en comedor y merendero Los Peques, ahora estamos acá con Mayra, ella es Mayra Píriz, que es la que va a hablar con nosotros y nos va a contar un poquito cómo está la situación hoy en día en tiempos de cuarentena en lo que respecta a comedor y merendero. Esto es de la propietaria de acá, de este lugar, la que está la casa y todo el lugar acá para hacer este merendero, es la señora María Cristina Paredes. Bueno. Bueno, yo también voy a empezar a cocinar ya en un ratito, así que bueno, charlamos un poquito con Mayra. Buen día Mayra, ¿cómo estás? Te saluda Liliana Dorrego de Noticiero del 7. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que estén acá. Bueno, para nosotros un gusto también, te cuento, poder contar noticias positivas, personas que hacen cosas por la comunidad, como en el caso de ustedes. Contanos un poquito, ¿hace cuánto están ayudando de esta manera ahí al barrio y en qué condiciones están? ¿Cómo puede ayudarlos la comunidad también? Bien, nosotros estamos trabajando desde el año pasado. Como muchos ya saben, este comedor merendero solamente se abastece a base de donaciones, no interviene ningún tipo político. Solamente somos un grupo de amigas que decidimos hacer esto y desde el año pasado estamos a pulmón tratando de seguir adelante y gracias a Dios hay muchísima gente que colabora. Así que podemos decir que se cocina dos o tres veces a la semana y la merienda se hace los ojos. Claro. ¿Qué la motivó? ¿Qué motivó a que un grupo de amigas diga, bueno, queremos hacer esto? Sí, bien, la dueña de acá de nuestro comedor, María Cristina Pared, era parte de un sueño de ella de hace años y bueno, nosotros pusimos también nuestras ganas y nuestra voluntad para que eso salga adelante y cuando empezamos esto era todo, sacamos de nuestro bolsillo, no existía ningún tipo de ayuda, éramos muy conocidos. Gracias a Dios después y gracias a la tecnología pudimos fundir un poco más y la gente misma viene y colabora. Claro. Bueno, todo a pulmón, están cocinando a leña. Exactamente, a leña ahí mismo están mostrando que se está haciendo a fuego, siempre un día antes de cocinar vamos a buscar leña acá en el predio de la Una Oca y cocinamos una olla de 100 litros. ¿A cuántas personas se están ayudando ustedes con el comedor? ¿Y cuántas veces funciona? Y bueno, ahora son más de 60, 70 familias, pero cuando esto empezó no había ni 20 familias. Si bien el año pasado eso empezó como un merendero y cuando empezó la cuarentena tuvimos que hacerlo comedor porque nosotros habíamos cerrado debido a que no teníamos los permisos, no se podía salir. Y como la gente venía y pedía acá, nosotros nos pusimos las pilas para hacer los permisos y bueno, decidimos seguir. Claro, sí, tal cual. Y de lo que vos me estás contando, ¿no? Todo este trabajo solidario, ¿cómo puede ayudarlos la gente? Si nos querés explicar un poco más. Porque si está en ese vaso de donaciones, a lo mejor conseguimos que más gente se acerque. Exactamente, sí, sí. Bien, nosotros tenemos dos páginas. En Facebook estamos como Merenderos Los Peques y en Instagram estamos como Peques 020. En esas dos páginas nosotros difundimos todo lo que es nuestro trabajo. Y bien, también se difunde todo lo que se necesita, ya sea fideo, carne, pollo, condimentos, para las meriendas, pan, chocolate, leche, azúcar, cena. Tienen infinidades de cosas que se necesita realmente para hacer las cosas bien. Porque la idea también es que le brindemos a la gente algo que sea rico y sea bueno en su producto. No tampoco porque necesitan darle cualquier cosa. Así que nosotros ahí en esas ambas páginas publicamos todo. Y también los sábados tenemos lo que es un roperito comunitario. Por eso también pedimos donaciones de ropa, calzados, incluso hasta camas, colchones, nos han donado para gente que necesitaban. Porque vienen hasta gente del camino a la isla de Laguna Oca, vienen en caballo a retirar la comida. Y en varias ocasiones tuvimos que ayudarle no tan solo con mercadería y con comida, sino que también conseguirle un poco de ropa y otros. Claro. Decimonios que nos quieras comentar de cómo se está dando esa actividad que ustedes hacen de manera solidaria. Sí, esta actividad es algo que, si bien es muy linda y da muchos frutos para uno mismo, es algo que nosotros invertimos todo el tiempo, constantemente. Toda la semana, porque si bien, gracias a Dios, hay mucha gente que colabora, pero nosotros tenemos que movernos para ir a buscar esas colaboraciones. También para facilitarle a la gente que no tiene móvil y no puede traer. Claro. La olla de 100 litros se cocina también gracias a todas las verdulerías que nos ayudan, muchas cosas del fruto y hortícola también se prestan, los fideos y eso es mucha gente particular que nos ayuda, las carnes, el pollo también. Y cuando no existen ese tipo de donaciones, nosotros lo que hacemos es hacer ventas. Por ejemplo, la semana pasada hicimos ventas de empanada de mandioca y vendimos más de 50 docenas, gracias a Dios. Y bueno, ese es nuestro fondito que nosotros ocupamos para comprar las cosas que hacen falta cada vez que no tenemos donación. Claro. ¿Algo más que nos quieras mencionar de todo ese trabajo solidario que ustedes están haciendo? No, más que nada agradecer porque hay muchísima gente de buen corazón y una de ellas acá, la dueña del comedor, que si bien, además de brindar su espacio, nos tiene constantemente acá porque estamos constantemente buscando las cosas, trayendo. Como solamente nuestro móvil es la moto, entonces tenemos que hacer varios viajes muchas veces. Y gracias a Dios siempre venimos muy cargadas. Entonces, más que nada, hay una gran caqueta que pone todo de ellas. Y así sea que no tengamos buenas que nos va a seguir adelante porque es algo que nos apasiona. Bueno, muchas gracias por la comunicación, te dejamos trabajar. Gracias, Lili. Muchas gracias, Maduro. Bueno, Lili, así como siempre decimos, sigue habiendo gente solidaria en tiempos de cuarentena, sigue habiendo gente que ayuda a los demás. Y bueno, acá este es un ejemplo de la gente que se pone el barrio, se puede decir, al hombro para ayudar y para salir adelante con todos los vecinos. Claro, bueno, eso es más que importante, ¿no? Que haya gente solidaria en medio de toda esta crisis que estamos viviendo porque todo se profundiza, inclusive la necesidad, la precariedad, gente que se queda sin trabajo. Ayer, o antes de hacer, creo que hacíamos una nota, David, vos también nos comentabas que, y escuchabas ahí, de los testigos, que nos hablaban de una caída, en este caso, de lo que sería el trabajo, de 14 veces más o menos, a comparación del año pasado, de los despidos que se están dando, ¿no? Y no todo lo puede absorber el Estado, los privados están muy, muy complicados. Gracias por tu móvil. Estamos, por supuesto, con Carlitos también en breve, a la espera, ¿no?, que nos mandes más información, como es usual, o si no, mañana aquí en este espacio. Así es, Lili, te estamos avisando cualquier cosita, gracias. Bueno, era David Torres con cámaras de Rubén Medina, en este caso, en exteriores, dándonos el detalle de este interesante comedor. Pusimos el teléfono ahí también para que puedan mandar su mensajito, si quieren hacer donaciones. La idea es ayudar en tiempos complicados como los que estamos.